FUNDACIÓN MUJERES ACTIVAS FLEKI G, ¿sabe qué? Usted está con... ¿Cómo se dice cuando no viene? Tiene permiso, pero no cobra. ¿Cómo sería? Y un permiso especial, sin goce de aderes. Algo así sería, ¿no? Bueno. Tengo que poner las pilas con eso. Son las 9.22 minutos. Le mandamos un saludo grande a Javi Romero, nuestro locutor, nuestra voz. Pronta recuperación, Javi. A ver, cuando tenga, ¿puede poner un poquito de la voz de Javi? En realidad él quiere que le diga Xavier, no Javi. Es Xavier. Xavier Romero, con X. Aloyando. Pero bueno, aquí estamos. Es viernes. Qué bueno cuando las personas buenas tienen un traspiés. Y bueno, de pronto es como que la mano de Dios está ahí, ¿no? Ahora nosotras. Qué voz hermosa tiene Xavi. La verdad que mucha fuerza. Y bueno, que Dios lo bendiga. Que pronto esté recuperado, haciendo lo que ama, amando lo que hace. Siempre lo digo así. Bueno, tenemos una mañana muy especial. Voy por los datos del tiempo. Dale. Te digo la temperatura. Llévate el saquito por las dudas. Estamos en Chaco. No sabés cómo vestirte. El mundo es de quien nace para conquistarlo. Y no de quien sueña para conquistarlo. En serio. Salí a la calle, no sé, peinado, despeinado, no importa. Pero salí con la mochila de sueños y con actitudes también. Con las mejores actitudes. ¿Sí? Porque, como te dije al comienzo, el mundo es de quien nace para conquistarlo. Y no de quien sueña en conquistarlo. ¿Sí? Bueno, entonces el equipo está completo. Analia Pira, Xavi Romero, el jefe, por supuesto, Atilio Velázquez, a la cabeza. Un saludo. ¿Dónde andará este señor? Recorriendo la provincia. Seguro. Es muy activo, don Atilio Velázquez. Y bueno, qué lindo, ¿no? ¿Cuándo? Pasan los años, tiene mucha experiencia y aún sigue siendo motivador de un equipo. Así que un fuerte abrazo de parte del equipo de Ahora Nosotras para nuestro alma mater de Radio Resistencia. 34 años ya poniéndole voz a esta provincia y ahora le ponemos imagen a tu voz. ¿Qué tal? Omar López a la cabeza, un poquito de música, Omar. Acá tomo mi cafecito mientras. Bueno, tenemos una actual temperatura en este viernes de 18 grados. La humedad, 89% en hectopascales. 30 minutos transcurrieron de las 9 de la mañana. Estoy en contacto con Natalia Mancilla, profesional del ámbito de la salud, allí en el Hospital Salvador Maza de Villa Ángela. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vero? ¿Todo bien? Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por poder darnos la posibilidad de visibilizar la situación que se está pasando aquí en el Hospital Salvador Maza de la ciudad de Villa Ángela. Y bueno, te agradezco porque en este momento estamos justamente en una marcha dentro del hospital que hoy inició un paro indeterminado. Un paro indeterminado. ¿Lo venían planificando hace cuánto, este paro? Mirá, nosotros la lucha la venimos sosteniendo hace durante un año, pidiendo de mil formas que el gobernador Jorge Milton Capitanich se digne a hablar con nosotros, con los trabajadores, quienes estamos cobrando desde 8 mil pesos por mes a 12 mil pesos. ¿Tuvieron un primer encuentro con la ministra? Sí, nos pudimos encontrar con ella el año pasado, en noviembre, y bueno, la reunión hizo que ella nos mienta mucho, nos dijo que en diciembre iba a empezar un proceso de despecarización. ¿Por qué consideran mentira? ¿No tiene ningún plazo? ¿Ya transcurrieron los plazos de pronto propiciados para resolver esto? Sí, el plazo era, nosotros en ese momento, cuando ella habló con nosotros, estábamos en una carta, habíamos hecho una carta aquí en el hospital, y vinieron a pedirnos que levantemos la carta, y nosotros, con toda nuestra predisposición, fue al inicio de noviembre, y levantamos la carta, fuimos, hablamos con ella, nos dijo que se iba a hacer un proceso de formalización laboral, y para el mes de diciembre iba a llegar el memorando aquí al hospital, donde se iba a formalizar de manera paulatina, y jamás llegó, es más, luego hablamos con distintos sectores, y que son mediadores de ellos, que son mediadores de ellos, y lo que nos dijeron es que el ministerio no tiene la posibilidad de arreglar nuestra situación, es más, nos complican cada vez más, entonces, de mil formas nos obligaron a tomar esa medida. Bien, ¿cuántos trabajadores son en total? Los que están hoy en paro indeterminado, por tiempo indeterminado. Somos 140 personas aproximadamente, que estamos en esta situación, y haciendo el paro. Simplemente resguardamos las guardias mínimas, y bueno, lamentablemente nos obligaron a llegar a esta instancia, porque no nos escuchan, porque nos dejaron de lado, porque el gobernador hace caso omiso a la situación que todos los compañeros están pasando. ¿Pidieron audiencia con el gobernador? Pedimos audiencia de manera administrativa, de por lo menos... Claro, de manera formal, por nota, teniendo un número de entrada, o sea, con un número de expediente, actuación simple... Todo, todo. ¿Cómo tiene que ser? Hace como... cuando iniciamos el proceso este de lucha de renta mínima, lo primero que hicimos es mandar petitorios al gobernador, a la ministra, a todos, para que nos reciban, y jamás tuvimos una respuesta. Yo mandé último, hace como un par de meses, a la secretaria de la ministra, una solicitud de audiencia, y bueno, me dijeron que quedaban en avisarme, me dieron el número de expediente, y quedó ahí nomás. Nunca nos llamaron. Es más, hoy el hospital de Salvador Massa está intervenido por el ministerio, el director que está hoy manejando el hospital, es parte del gabinete del ministerio. Ellos están en conocimiento de lo que nosotros estamos padeciendo, ellos están viendo la cantidad de personas que trabajan aquí, y la situación, porque cada uno de nosotros, cada vez que se lo cruza, se encarga de decirle que con 8 mil pesos nosotros no comemos, no vivimos, ni siquiera pagamos el combustible que gastamos para venir a diario a trabajar a la institución. Bueno, Nati, entonces, este paro de manera, de forma indeterminada, lo iniciaron ayer, ¿no? Exacto. No, hoy, hoy, 26, viernes 26, arranca el paro indeterminado, y bueno, hoy estamos aquí en el hospital haciendo una manifestación para, inclusive, para determinar que esto va a seguir, hasta la última instancia va a seguir. Nosotros no vamos a ceder, no vamos a terminar este paro hasta que no nos den una respuesta, porque no podemos vivir más, no podemos vivir más así. Hay profesionales, técnicos, de todos están trabajando aquí y con el mismo saldo. Yo tengo entendido que Renta Mínima es un programa nacional, tiene bajada nacional la provincia, y es administrado aquí en la provincia por desarrollo social, ¿sí? Exacto. No entiendo, no entiendo, no voy a hablar ni conjeturar de algo que no sé, porque primeramente tengo que saber para hablar, ¿qué tipo de convenios se tiene que hacer para que los Renta Mínima, los chicos que están dentro del programa de desarrollo, pasen a salud? No entiendo quién prometió esto y por qué, ¿sí? Exacto, son convenios, son arreglos que se hacen a nivel gubernamental. Nosotros, yo tengo desconocimiento, no podría entrar en ese ámbito porque lo desconozco. Lo único que yo te puedo hablar y decir es, nosotros fuimos requeridos por la institución, nuestro trabajo es requerido, somos esenciales para realizar el labor, porque nosotros somos el porcentaje más alto aquí en la institución inclusive trabajando. Somos más, casi el 70% del personal que está trabajando en el Hospital Salvador Maza es de Renta Mínima. Y el personal de planta es mínimo, no puede sostener la institución si nosotros hacemos un paro completo. No podrían trabajar, tendrían que trabajar, no sé cómo, no lo podrían. Me atrevo a decirte algo que no sé si está bien que lo diga, pero bueno, es lo que pienso. Y dado mi experiencia de trabajo, lo puedo expresar, ¿no? Me parece que esto se debería manejar más tratándose de un personal de la salud por contrato, según el tiempo, la capacidad y la labor que requieran de ustedes, ¿no? Ejemplo, yo, director del hospital, ejemplo, motorizaría un convenio con la provincia, con salud, a través de salud, para que ustedes, según la capacidad, el trabajo que tienen, las horas, tengan un contrato de seis meses primero, después de un año y así, hasta que se pueda supervisar y ver quién puede pasar a planta y quién no, quién puede ser en planta permanente y quién no. Pero esto de becarlos a todos y ponerlos a todos en un mismo nivel no me parece coherente. Esa es una reflexión aparte y me hago cargo de lo que digo. Sí, sí, sí. Inclusive nosotros, esto fue planteado por la ministra a nosotros, nosotros entendimos que los profesionales, por ejemplo, requieren más la institución contratos o adquirir profesionales. Pero también entendimos que tenemos compañeros que hace 17 años están trabajando aquí en la institución y que es, por ejemplo, el sector de maestranza. Es el sector más amplio, está aplicado por nuestra gente de renta mínima. Entonces, vos sacás maestranza, renta mínima y no tenés, tenés tres, cuatro personal de planta que están trabajando. Porque, por ejemplo, los demás que están como maestranza de planta están de administrativo. Claro. Entonces, no se entiende si somos tan esenciales, porque se nos exigen mucho. Nosotros aquí tenemos muchas exigencias, tenemos que cumplir. Nosotros no nos podemos enfermar, porque si nos enfermamos y presentamos un certificado médico, tenemos que devolver los días así como, así que tengamos vida y apenas nos sanamos, tenemos que venir a trabajar recorridos. No tenemos derecho a nada. No tenemos un seguro. Bueno, con decirte que cobramos 9.000 pesos, te das cuenta que no tenemos nada. Bueno, gracias por la información, Natalia. Sinceramente, deseo de corazón que esto se resuelva y que puedan llegar a, bueno, la pronta resolución que requieren, ¿no? La verdad que te agradezco mucho por visibilizar esta situación. Sírlele por ahí, que es que sé yo, nosotros aquí en el Hospital de Villa Ángela estamos queriendo trabajar normalmente, pero pidiendo una solución. Nosotros lo único que pedimos es derechos. Derechos que como trabajadores deberíamos de tener. Los tienen adquiridos. Dale, buenos días. Un saludo grande a todos los chicos que están ahí. Muchas fuerzas. Y espero que se resuelva. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, 39 minutos ya de las 9 de la mañana. Tenemos audios, Omar, que vienen a colación con este tema que tiene que ver con profesionales del hospital. Me comunico a menudo con gente del hospital. Hola, ¿qué tal, Verónica? Buenos días. Te escucho desde la ciudad de Villa Ángela. Mi nombre es Romina. Soy técnica en hemoterapia e inmunomatología. Desempeño en mi función en el Banco de Sangre del Hospital Salvador Massa. Y quería contarte que el día de hoy estamos comenzando con un paro por tiempo indeterminado. Debido a que no obtuvimos durante más de un año de lucha ningún tipo de respuesta por parte del gobierno. Solo fueron promesas que en ningún momento llegaron a cumplirse. Yo estoy precarizada en este servicio de hemoterapia. Hace aproximadamente 12 años que estoy precarizada y percibiendo un sueldo que no alcanza los 10.000 pesos. Necesitamos que el gobierno se acerque para mediar algún tipo de solución o llegar a un acuerdo, ya que con 10.000 pesos nadie puede llegar a sobrevivir, ya que todos tenemos familia. Y muchos de mis compañeros, y me incluyo, no contamos con una vivienda particular, una vivienda propia. La mayoría estamos alquilando y obviamente necesitamos trabajar fuera del hospital para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Así que bueno, pedirle al gobierno que se acerque, que nos escuche, que escuche los pedidos que tenemos y que podamos dialogar y llegar a un tipo de solución. Hola Verónica, ¿cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Te saluda Nancy desde Villángela. Soy trabajadora del hospital Salvador Mazda. Te cuento que estamos hoy atravesando por una medida que tuvimos que tomar por falta de respuesta por parte del gobierno. La medida que tomamos hoy es de un paro por tiempo indeterminado, ya que no tenemos respuesta del gobierno ni de la ministra de salud. Ya hace más de un año que estamos a la espera de que seamos atendidos, al menos por la misma ministra o nuestro gobernador, el señor Capitanich. Y bueno, hoy nos encontramos aquí reunidos, impulsados por las necesidades que nos conlleva día a día nuestro hogar, los hijos, los alquileres. Te cuento que tengo dos hijos, tengo un alquiler arriba de los 15 mil pesos, la cual mi sueldo, lo que yo estoy cobrando aquí en el hospital son 8.500 pesos, la cual no cubro ni la mitad de lo que es mi alquiler, ni hablar de los gastos que tenemos para solventar lo que es un plato de comida todos los días. Y ni hablar de lo que es el estudio, la educación de nuestros hijos. Y bueno, eso quería saludarte principalmente en esta mañana y comentarte un poquito lo que estamos pasando en la situación que nos encontramos los trabajadores del hospital Salvador Mas. Que tengas un buen día y bueno, saludos a toda tu audiencia. Tenemos otro audio, creo. Hola, qué tal, buenos días, Verónica, ¿cómo te va? Hola. Te habla Mariano Ruiz Díaz. Yo te comento, pertenezco a lo que es Renta Mínima Progresiva, el cual yo trabajo como técnico radiólogo en el hospital de Villa Ángela. Hola, hace aproximadamente 5 años que pertenezco a Renta Mínima, prácticamente desde que comenzó el programa. Y bueno, yo anteriormente, yo hace 12 años soy técnico radiólogo, hace 11 trabajo en el hospital. Y siempre estuve los 3 primeros años a Don Orem, luego por un plan municipal, y bueno, desde hace 5 años con Renta Mínima Progresiva. Bueno, siempre cobramos como precarizados, empezamos, muchos chicos empezamos con 3.000, otros con 1.500, paulatinamente siempre nos iban aumentando 6.000, 8.000, 11.000, y bueno, ahora el último aumento, el último gran aumento fue de 1.000 pesos, el cual yo cobro 12.500 pesos. Nosotros vamos a tomar una medida de paro, ya que nuestro sueldo es el 10%, ni siquiera el 10% de lo que es la canasta básica para cualquiera, para cualquier trabajador. Por lo tanto, nosotros vamos a ir con esta medida del paro por tiempo indeterminado, el cual queremos ser escuchado por el gobernador y por lo que es más que nada salud pública. No estamos pidiendo nada de otro mundo, no queremos, si bien nos merecemos un pase a planta, queremos pertenecer solamente a lo que es salud pública y cobrar un sueldo digno para poder subsistir, para poder darle algo digno a nuestro hijo. La mayoría de nosotros tenemos hijos y tenemos que lidiar con lo que es escuela, zapatillas, comida, todo lo que se necesita para poder llevar algo digno a la casa. Así que esta medida corresponde a eso. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, muchas gracias por escucharnos y ser parte de lo que es nuestra lucha. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Buenos días, Verónica. Te estoy escuchando de Villa Ángela Chaco. Soy Ojea Eugenia, enfermera profesional. Trabajo en el Hospital Salvador Maza de Villa Ángela Chaco hace seis años, bajo la Beca Renta Mínima Progresiva de Desarrollo Social. Paso a contarte, nuestra lucha lleva un año aproximadamente, donde somos 130 trabajadores trabajando en diferentes áreas del hospital, cumpliendo diferentes funciones, como mucamos, choferes, vigilancia, técnicos, mantenimiento. Nuestros sueldos oscilan entre 8.000 a 12.000 pesos mensuales. Lo que nosotros estamos pidiendo hoy al gobernador es un pase a salud pública, pertenecer a salud pública y un salario digno. La verdad que nada fácil, ¿no? Lo que están pasando los trabajadores y sumamente esenciales. Estamos hablando de radiólogo, de un enfermero, de un enfermero. No estamos hablando simplemente de polivalentes. No es que yo esté minimizando o creyendo que el trabajo de un polivalente que saca la mugre del hospital sea una minucia, ¿no? No en absoluto, es súper importante. Pero yo digo, la primera responsabilidad de cómo está el personal de salud en cada hospital, ¿de quién es? Les pregunto. Señores subsecretarios de salud, señora ministra, me voy a atrever y mucho, voy al fondo, voy al hueso. ¿El señor gobernador es el empleado de todos ustedes? ¿Tiene que andar como un niñero, recordándole lo que dice el instrumento legal de cómo tienen que trabajar, de las cuestiones que tienen que atender? Yo no lo voy a defender a Capitanich. Lo que menos debe necesitar es que yo lo defienda. Porque tiene muy buenos asesores. Y cobran muy bien. Tienen que defenderlo bien. Tienen que estar atentos a lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿El hilo se corta otra vez por lo más delgado? Personas que realmente necesitan su sueldo para vivir. Estamos hablando de los festivales que se mandan algunos. Estoy hablando de plata. Estoy hablando de lo que cobran algunos. Y no hacen absolutamente nada. Estamos hablando del personal de salud, sumamente necesario. Yo no digo que no trabajan, porque admiro muchísimo a la doctora Centeno. Pero las personas que están alrededor, que forman parte del equipo, ¿no escuchan? ¿Los asesorios dónde están? ¿No advierten lo que puede pasar? Ah, no, sí, pero en la radio le están dando. No, le están dando. Estamos visibilizando una cuestión que es sumamente humana. Música, por favor. Ahora nosotras, aquí en Radio Resistencia, casi las 10 de la mañana, va teniendo cambios el clima. Lo vamos sintiendo así como el solcito asomando, ya 23 grados la actual temperatura. Según los meteorólogos, vamos a tener precipitación. Bueno, este fin de, va a llover. En Zaspeña tenemos una fiesta para los niños espectacular. Enseguida la llamó a Lorena Palacios para que nos cuente un poquito de esta fiesta. Ya está un grande ahí, esperándonos en el control un ratito, porque después le vamos a dar un tiempo exclusivo, que no se interrumpa. Por favor. Está Edu Zanova. Para mí es un grande. ¿Y sabe por qué te digo esto de que es un grande? Porque tiene eso, la humildad de los grandes. Condición necesaria para que seas una persona recordada. Qué bueno mirar para atrás y ver qué estás escribiendo en el libro de tu historia. Bueno, 5 minutos para las 10 de la mañana. Estoy en contacto con otro hombre. Viste que los hombres también participan de nuestro programa. Jaime Cristaldo, ¿cómo estás? Te saludo. Buen día, buen día, Verónica. Buen día a la audiencia. Sí, la verdad que por ahí la participación de las mujeres en estos últimos tiempos es muy importante. Pero no se olviden de los hombres, por favor. No, pero ustedes son muy estrellita mía, son ustedes. No nos quieren dar lugar. Mirá, empezando del espejo de la casa, no sé si te pasa. En el baño de la casa empieza todo el problema. Cuando el hombre le pega un codazo a la mujer y dice, pará, dejame el espejo a mí, que yo tengo que salir primero. Ahí comienza el quilombo. ¿Qué decís vos? Sí, la verdad que es algo que por ahí viene de mucha historia. Pero cuando ustedes se ponen en el espejo también tardan, ¿eh? Escribimos Te Quiero con Rush. Bueno, escuchá, Jaime, ¿cuál es tu lista? Vos sos candidato a secretario general del sindicato vial de la provincia, es así, ¿no? Bueno, bueno, hay elecciones en el sindicato de trabajadores viales para renovar autoridades el 12 de septiembre. Bien. Nosotros estamos representando una parte de la lista celeste y blanca, en la cual voy yo como candidato a secretario general. Va el compañero José Díaz como secretario adjunto. Secretario del Interior va a Jara Oscar. Secretario, subsecretario del Interior, Gómez Cristian. Va la compañera Janina Ruber, que es de ahí de Barranquera. Va como tesorera. Fede Lacloff como candidato a secretario de acta. Y bueno, la verdad que hicimos por ahí un acuerdo con gente joven, con gente... No es mi caso, yo representaría a la gente con experiencia. La verdad que tengo más de 30 años en vialidad provincial. En este momento ocupo la Secretaría General, pero de la seccional San Martín. Claro. Nosotros estamos con la lista oficial, pero la verdad que es una lista muy renovada prácticamente. El 80% de compañeros y compañeras que están en la lista nunca participaron en nada. O sea, que esta va a ser su primera experiencia. Así es, así es. Le agradezco, le agradezco a la gente joven, a la gente que por ahí se comprometen, porque de eso se trata el cambio, digamos. Por ahí muchos nos quejamos, muchos decimos que hay que cambiar, muchos nos quejamos que hay que renovar, pero a la hora de tomar posesión, de tomar pertenencia de algo, de comprometerse sería, no lo hacen. Tenemos muchas expectativas. Una de las propuestas mayor de todo sindicalista es luchar por un salario digno. Tenemos muchísimas cosas para mejorar dentro de vialidad, dentro del sindicato, y esa es la idea. Nosotros venimos con un salario desfasado, como todo el resto de las instituciones públicas. Yo por ahí no quiero poner excusas. Tuvimos pandemia, tuvimos, tenemos guerra, el contexto económico nacional, provincial y mundial no es el adecuado. Yo por mi edad, por ahí pasé muchas crisis económicas, 2001, 2002 y ahora esta. Claro, ahora lo que tus chicos jóvenes de la lista van a experimentar, vos ya las tenés caminadas, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Te decía de que esa es la idea. Lo primordial es el recuperar el poder adquisitivo del salario. Tenemos muchas ideas con respecto a eso. Una de ellas es cambiar, no cambiar, sino reformar el convenio colectivo de trabajo, que data del 2009. Lo que servía en el 2009, hoy ya prácticamente no nos sirve, porque este mundo va evolucionando, va cambiando, y las leyes laborales tienen que ir cambiando con la evolución del sistema. Claro, hay que pegar una pincelada de actualización a esto, de manera cronológica, porque fueron sucediendo cambios de manera progresiva. Entonces, ¿cómo es esto de la participación de las listas? ¿Cómo fueron seleccionando a la gente? Yo tengo experiencia acá en mi zona desde hace bastante tiempo. Yo venía con esa idea de que desde el interior ir a participar en algo tan difícil para la gente del interior. Créeme que me costó muchísimo instalar mi nombre, más allá de que yo siempre tuve contacto con las demás zonas. El sindicato tiene cinco seccionales, Macallé, que lo tenemos al secretario general actual que apoya la lista, que es el compañero Pino, a Espeña, que es el secretario general Emilio Glock, que va por su reelección. Tenemos Castelli, que está Ceballo, que ahora va otro compañero. Tenemos Villa Ángela, que está el compañero París, que va por su reelección. Así que tenemos cinco zonas y te decía de que por ahí a la gente del interior les cuesta. Yo tengo mucha experiencia en lo gremial, en lo social, en lo político y quiero, en mis últimos tiempos de vialidad, quiero volcar esa experiencia para cambiar algunas cosas. Yo sé que es difícil acá, la sociedad en su conjunto está descreída de lo dirigente, tanto gremial como político, y queremos que en vialidad se recupere esa credibilidad y queremos también recuperar el vínculo. El vínculo que en lo último tiempo perdió el sindicato con sus afiliados, el vínculo que perdió también la patronal con sus empleados, y también el vínculo que perdimos de empleados a empleados. Yo sé que en este momento se vive el momento difícil y nada es magia. Si yo te digo, yo, Jaime Cristaldo, voy de un día para el otro cambiar todo lo que está mal y de acá todas las cosas buenas se van a hacer como arte de magia, por supuesto que te estoy mintiendo. No, te va a llevar tiempo y dedicación y también te va a demandar tener un buen equipo. Por supuesto, eso te estaba por decir. Yo tengo mucha confianza en mi equipo, le agradezco la participación y yo sé que acá solo no se salva nadie. Todo es en equipo, no solamente en mi comisión, sino con la participación de cada uno de los compañeros. Sabemos que es una elección, sabemos que el 12, el que gana tiene que conducir y el que pierde tiene que acompañar porque de esto se trata. Yo hago el compromiso, si pierdo al otro día voy a estar presentándome al ganador para apoyarlo. Y también quiero que sea recíproco. En realidad en estos últimos tiempos tenemos problemas muy graves de desunión. Y usted sabe que desunidos y más los trabajadores en este tiempo y no llegamos a ningún lado. La participación de las mujeres, veo una foto grupal ahí, bastante mujeres participando. Sí, sí. Me parece que tuvieron ahí como igualdad, ¿no? No hay ni más mujeres que hombres, ni más hombres que mujeres. La verdad que es importante la participación de las mujeres. Nosotros tenemos también por ahí la idea de cambiar el Estatuto Gremial que data de los 89. Eso sí, que ya es más de 30 años. Queremos cambiar, crear la Secretaría de la Mujer que no tiene representación. Aplaudo. Aplaudo eso. Gracias, gracias. Queremos también reformar el Estatuto y crear la Secretaría de la Juventud. Y también, esto es algo muy importante, y yo sé que por ahí a algunos no les va a gustar, pero queremos también frenar la participación, atornillarse en el cargo del Secretario General, por ejemplo. No me sale la palabra, es la continuidad de los mandatos, sería. El gobernador, usted sabe que es electo una vez y reelecto una vez y después se tiene que ir. En el sindicato vial va a pasar lo mismo. El Secretario General tiene que ser electo una vez y reelecto una vez y después se tiene que ir a trabajar. Porque ahí viene la participación de los jóvenes. Nosotros nos quejamos los que están un poco pasados de edad, digamos, no quiero decir riesgo, porque los jóvenes no quieren participar. Pero también no les damos la participación que ellos se merecen. Claro. Pasa que ocurre esto, viste, que en la transición encontrás en una franja etaria gente con mucha experiencia que está atornillada al sillón y que le cuesta aceptar la renovación, la frescura de los jóvenes. Y tenés a los jóvenes que se vienen con atropel de caballo, con mucho ímpetu, que tampoco, o sea, lo tienen que entender, no se trata de tirar experimentados, por no decir viejos, por la ventana. ¿Me explico? Sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces esa fusión de experiencia, juventud, qué sé yo, un toque de edad que le pones ahí, le pones sal al grupo, le pones sazón, le pone mixtura al equipo. Yo creo que se necesitan las dos cosas. Y cuando supiéramos equilibrar eso, la experiencia de uno con la frescura de otro, las ideas de la juventud con el, por ejemplo, vos que tenés experiencia, le podés decir con autoridad a un joven, no, por ahí no, yo ya fui por ahí y no me fue tan bien. ¿Me explico? Así es, así es, señora, la verdad que es muy, muy acertado, muy, muy acertado. También tenemos un proyecto muy ambicioso que es la creación de una guardería infantil para los hijos de los trabajadores en la ciudad de Resistencia. Bien. Eso tenemos por ahí sustento legal en nuestro convenio colectivo de trabajo, tenemos sustento legal en la reforma del contrato de trabajo, así que vamos a ir por esos cambios, por esos cambios para el bien del empleado, para el bien del trabajador. Por ahí nosotros tenemos recursos, en toda empresa tenemos recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros. Yo siempre digo que si se rompe una moto niveladora, se rompe un camión, que es el recurso tecnológico, al otro día lo están arreglando. Falta fondo para una zona o para una dirección, al otro día se pide un refuerzo de partida y se soluciona el problema. Pero si uno de los trabajadores tiene un problema, no hay nadie... Y en esto no quiero echar culpa, porque esto históricamente fue así. Se descuida muchísimo el recurso humano, que es el más importante de cualquier empresa. Nosotros tenemos una vialidad espectacular, una vialidad ejemplo en la región, ejemplo en la provincia, con las obras faraónicas que se hacen a lo largo y ancho de la provincia. Y yo aplaudo, por supuesto, pero también tenemos una vialidad para adentro, que hay cosas que tenemos que solucionar, que hay cosas que tenemos que arreglar. Bueno, Jaime, muchas gracias por este tiempo. Te dejo seguir recorriendo la provincia. Estás de campaña, así que es lógico que estés viajando. Sí, estoy en la ruta, estoy en la ruta. Gracias a Dios que hubo señal. Bueno. Te agradezco muy, muy agradecido, un saludo grande a la audiencia y pedirle a mis compañeros de trabajo que el 12 de septiembre voten en la lista celeste y blanca, que este es el compromiso, el compromiso de trabajar, 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 para que terminar teniendo un sindicato activo y que se sientan representados. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por el espacio. Excelente fin de semana para todos ustedes. Gracias igualmente. Bueno, Jaime Cristaldo, representando la lista celeste y blanca, bueno, está tratando de ganar las elecciones, el 12 de los trabajadores viales, quiere ser el secretario general y está trabajando a full, estuvo hablando aquí con Ahora Nosotras. Programa de viernes, ya viene Edu Zanova, prepárate, porque no es una persona común, él es muy sencillo, anda caminando, él te saluda recontra bien, muy tranquilo para hablar, tiene una personalidad que impacta. Y cuando habla, agarrá, porque vas a aprender mucho. 10 de la mañana, 8 minutos, me está gustando mucho estar acá, atornillada, me invitaron, atornillada, no, por favor, no se atornillen, me dice el operador, me invitaron a la fiesta los periodistas de exteriores, no pude estar, les mando un beso grande, tenía otros compromisos, la agenda de mujeres activas en Quitilipi, en Machagay, en Plaza, en Saespeña, realmente estamos creciendo de manera exponencial y las 58 localidades que hemos logrado tener filiales con mujeres activas, hoy tenemos 64, así que imagínense el trajín que traigo encima. Así que si por ahí me ven rayada como cebra, perdónenme, el trabajo, el trabajo, no, hay que descansar también, hay que darse un tiempo para el disfrute, para la familia, para las personas que uno quiere, porque si no, caramba, se te fue la vida, y qué pasó, no pasó nada, no hiciste nada de lo que te gustaba, no es así tampoco. Así que bueno, musiquita, venimos con Edu, dale, quedate en Sintonía, 90.3 Radio Resistencia, y si querés dejar un audio, 379-404-2779 y lo pasamos al toque. Ahora, nosotras. Hoy estamos para hablar de vos, no de mí. ¿Cómo estás, Edu? Bienvenido. Qué lindo es tenerte sentado acá. Buen día, buen día, ¿cómo andan? Derroche de energía, pero bien, che, todo bien. Acá, en el Chaco. ¿En qué viniste, caminando? Me trajo una amiga, en realidad está el centro, y ahí vienes caminando. Respirando el viernes. No, aparte, lindo día. No, yo también le meto, vos, es que empiezo a caminar, en cualquier plazo me vas a encontrar. Aparte, amo caminar. Ay, yo también, amo tanto, es más, no me dejan caminar. Sobre todo esta hora. Ay, no, sí, esta hora es espectacular. No, pero a mí me gusta caminar a la noche. También, también es linda. Si es de madrugada, camino en Resistencia, y si es de noche, camino en Sáenz Peña, donde me agarro a la noche, camino. Sáenz Peña. Amo a Sáenz Peña, ¿conocés a Sáenz Peña? No, sí, hay que hacer algo lindo en Sáenz Peña. Vamos a hacer algo lindo en Sáenz Peña. Tenemos que hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos que hacer, sí, sí. Me gusta cómo cuidás tus palabras. Te observo mucho. No, 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 viste las cosas, cómo son. Sí, zapatero a tu zapato. Bueno, ¿para qué te voy a presentar? Pero si, no creo que no lo conozcas, pero estoy acá sentado con un grande. Diseñador gráfico, en primer lugar. Diseñador, por supuesto, de moda, creativo, confeccionista, productor de moda. Así es como a él le gusta que lo llamen. Eso me sienta bien, digamos, eso me calza. Me calza, te calza, bueno. Y asesor de moda sos, porque sos asesora. Por ejemplo, si viene una mujer y no sabe qué ponerse, tiene un casamiento, tiene un evento y parte, dice, mira, con este cuerpo, ¿qué me puedo poner? Y ahí arrancamos. Bien. Ahí arrancamos, la hago parar, la miro, le digo qué le gusta, qué le gustaría explotar, qué no, qué sí. Vamos viendo de a poquito, vamos amoldando hasta que llegamos a lo que quiere, digamos. ¿Tiene que ver la personalidad con lo que se le ha puesto? Y un poco sí, sí, es importante, digamos. Es importante, porque viste que hay gente que por ahí tiene como un cuerpo voluptuoso, digamos. Como el mío. Y no quiere tanto, no quiere mostrarlo. No, no, no. Está la que sí quiere. Sí. ¿Entendés? Que quiere todo como despechugado, todo así. Entonces hay que ir buscándole, digamos. Te cuento, yo soy una. Me tocaste porque yo soy una de esas que no quiere mostrar. Exacto. No, no, no. Tampoco me quiero tapar. No, tampoco. Pero eso va a andar mostrando toda la mercancía ahí, ¿no? No, 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 es necesario. A veces menos es más. Es. Vos sé que me calzas justo. Esa es mi frase. No, menos es más. La gente cree, por ejemplo, que teniendo brillo, teniendo aro, teniendo collar, para un poco. ¿Viste cuando dices para un poco loca? Sí, para un poco loca. Claro, para un poco. No hace falta tanto. Ves que no tengo nada, ¿eh? No, no, no. No hace falta nada. O un buen anillo para una fiesta. Una solo. Una cosa. Una buena pulsera. Un buen par de aro. Listo, ¿no? ¿No? Pero no hace falta tanto. No hace falta, no hace falta. Bien. Me parece que la personalidad es lo que vale, digamos. Sí, sí, sí. Y también me parece que vos estás buscando, a ver, corregime si no lo digo bien, pero estás buscando que se destaque la personalidad más lo que lleva puesto. Sí, sí. Más allá de que vos trabajás en eso. Sí, o sea que es un trabajo bordar, que hay todo un tiempo para bordar y qué sé yo, pero me parece que llevar un buen vestido no cualquiera lo lleva. No cualquiera, digamos. Y vos tenés que estar cómoda. La mujer tiene que estar cómoda. Mira, viste que hay gente que viene, que se están agarrando acá, que se suben acá. No, 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 no está bueno eso de que te estés bajando la pollerita. No, 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 aparte yo soy muy observador, digamos. Si te la pusiste corta, ¿para qué te la vas a bajar? Claro, o si no, viste, subiéndote acá el corsé. No, no. No sabés si querés, estás como toda agarrada, tipo matambre. Digo yo, no, 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 la idea es estar cómoda. Claro. Cómoda, la mujer tiene que estar cómoda. Fiesta, lo que sea, casamiento, igual que la novia. ¿Ya no se usa más el estilo matambrado? No, pero si no, 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 no. Viste que antes se ponían un top al estilo Mujer Maravilla. Exacto, no, pero siempre hay. Una faldita al estilo Yayita. No, siempre aparece una. Siempre aparece una que dice, Edu, quiero marcar todo. Todo, 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 cintura, todo, todo, todo. Me pregunta quién es Yayita, por favor. ¿Lo podés poner en situación? Ubicalo, por favor, al operador. ¿Quién es Yayita? ¿Quién es Yayita? Era la mujer de la novia de Condorito, la que lo seducía, lo dejaba picando y se iba al carajo. Y ella le tiraba una frase matadora y él, plop, caía de espalda. Siempre era lo sorprendida que lo tiraba abajo. Ah, mirá vos. Sí, no me acuerdo mucho, pero en veces que sí. Hay muchas Yayitas sueltas hoy. Yayitas, sí, no. Unas cuantas que dejamos caídas unos cuantos. Hay de todo, digamos, ¿entendés o no? Pero siempre la idea es, digamos, tener un 50 y 50. Un equilibrio. Un equilibrio que esté todo perfecto, digamos. Así que te calza justo el productor de moda. Me encanta eso. Me gusta, porque no es fácil. No, tenés que estar en todo. No, pues imagínate que yo ahora terminé la Bienal y desfilaron entre bailarines y modelos casi 135 personas. Guau, es mucho. Y hay que manejar todo ese grupo de gente. Y tenés que administrar las ambiciones de todos. Y sobre todo administrar las energías. Sí, pues. Y mis energías. Y sabés por qué también, porque algunos quieren salir más veces que... Claro, los egos. Ahí es una situación como muy jodida. ¿Qué haces con la guerra de egos? No, 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 que se la metan en el bolsillo todas. Me morí. No, no. Dicho para el usa, no a lo fino. Ahí mando yo. Sí, exacto. Ahí mando yo. Yo sé que vos sos hermosa. Tranquilate. Tranquilate un poco. Me gustó. No es más tranquilizate. Es tranquilate un poco. Tranquilate un poco. Exacto. Sí. Vas a brillar igual. Yo te voy a hacer brillar. Yo te estoy dando la oportunidad que brilles. Pero tranquilate. Porque acá... Yo soy el director. Exacto. Yo soy el jefe. De la orquesta esta manejo yo. Y bueno, se tiene que decir, cuando se tiene que decir yo soy el jefe, se tiene que decir yo soy el jefe. No, nunca digo yo soy el jefe. No, no, no. Pero la gente, digamos... Con las actitudes. Claro, la gente entiende que hay uno que maneja todo el circo. Claro, porque si diseñaste, si planificaste, mirá lo que hice eso, me muero. Anda contando vos mientras pasan las fotos. El vestido que pasó anterior, por ejemplo, está hecho con plumas de pato, que yo quería hacer vestidos con plumas y con mucho vuelo. Este año fue como el rojo, el red, Soberanas Red, en la Bienal. ¿Quién es la modelo? La Bienal, la modelo se llama Liliana Pértile, acá de Resistencia, es una Miss Chaco, todo, digamos. Buenísimo. Y nada, se buscó las telas, fui a Paraguay a buscar mucha tela, mucha textura, muchos géneros, digamos. Y ahí está Florencia. Ahí está la reina. Florencia con sus dos hijos, es la primera vez en su vida que desfila con sus dos hijos en el Chaco. ¿Lo hizo para vos y en el Chaco? Lo hizo para mí exclusivamente, Paul, que vino a mi casa, vino a Villa Los Lirios, comieron un asado. ¿Le hiciste el asado? Todo, todo. ¡Qué genio! Yo soy muy organizado para todo eso. Estas son dos chicas lesbianas, esta es una chica trans. Me encanta. Hice un tema de unir un poco todo esto, porque hay que unificar todo. Me parece que es momento. Sí. Ahí está la chica trans con su marido. También un traje, flores, pusimos perlas. Esta es otra soberana. Claudia también, con algo hermoso. Una pasarela con mucha diversidad. Mucha diversidad, digamos. Mucho color. Mucho color. Muchas ganas de vivir, digamos. Esta es Florencia Fuentes, creo que es. La hija de Bagual Fuentes, digamos. Sí, sí, sí. Exacto. Ella le gusta el show, así que bienvenida al show, digamos. También un vestido bordado, con mucho vuelo. Me parece que todo suma, digamos, ¿entendés? Me parece que peinado, mostrar. Me parece que la mujer está como en un momento muy fuerte donde hay que mimarla mucho. Y me parece que ese es mi, como dijo una amiga, ese vendría a ser mi misión en la vida. Vos sabés que lo sentí el primer momento que hablamos. Esa es mi misión. Esa es mi misión. Me encantó, me encantó, te juro. Acá también un grupo de soberanas. ¿Ves la textura de los vestidos? ¿Distintas pieles? No, distintos géneros. ¿Y un rojo? Un rojo que era más. Esto era todo plumas abajo, por ejemplo, también. Una cosa de una locura. Mirá lo que es el fondo atrás. Todas de rojo. Estuviste en todo. La gente quedó flashada con esta pasada. Mirá lo que fue. Este es el cierre. Este es el cierre. Mirá cómo vuela ese vestido de volados. Ella es Mónica Cazaña, digamos. Sí. Con curvas importantes y hay que mostrar a la mujer así. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esto es toda la otra. Claudia también con mucho vuelo, un hermoso corche. Qué lindo estás ahí. Estás con un traje negro. Sara. Siempre soy muy Sara yo con los trajes. Me encanta. Quedaste lánguido. Sí, me encanta. Súper fino. Sí, sí, me gusta. No soy del traje mucho, pero bueno, viste que hay que ponerse de vez en cuando. ¿Alguna vez presentaste un desfile sin traje? O sea, con camisa nada más. Al principio sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cómodo. Cómodo, me parecía como relajado. Y esta vez también era saco y camisa. Mira, me morí. Me mataste con ese. Con ese diseño me mataste. Bueno, es una falda que vuela. Es un verde divino. Yo estoy flayada con ese verde. Me encanta. Ese verde es lo más, digamos. Es lo más. Soy de Tauro. Y el color preferido de Tauro es el verde. El verde. Sí. Y el verde es una gama divina que tiene. Sí. Esta fue la tapa de norte que hicimos, donde está María Magrena, que es mi asistente de costura. Está Flor con un vestido soñadísimo de Manuel González, que Manuel González es el que le diseña a Susana Jiménez, para que la gente entienda. Bueno, mi hermana, que le hicimos también un traje todo bordado. Y está Mariel, que es una diseñadora de Barranqueras. Buenísimo. Sí, las conozco. La verdad que fue una tapa hermosa. Fue inolvidable. Mucho color, mucha vida, realmente mucha energía. Esta es una foto donde estamos practicando los ensayos, que los ensayos los hago a la siesta, ese día, ese mismo día al desfile, digamos. Y practicamos, hacemos la pasada de 15. Acá estoy con Graciela Orellana, que es de Charata, es mi hermana. La amo, Charata, amo, hermano, amo mucho. Mi papá era de Charata. Y bueno, esto también es hermoso, digamos. Mostrar también, hay plumas de gallos. Mucho, mucho, mucha cosa linda. Esto es en mi casa. Esto es la pileta. Esta es mi casa, mi lugar de refugio. Este es mi refugio, mi piscina, mi verde. Ahí está Paul, está Isabela, está Pablo, está Florencia, en mi casa. Soy una persona muy feliz tenerlos a ellos en mi casa. Acá estamos comiendo. Mirá esa mesa. Está mi sobrino Emilio, su mujer Berenice, que hoy es el cumpleaños, mi sobrina Mumi. Le mandamos un saludito. Un saludo a Berenice Vallejo, que hoy es el cumpleaños. Está Florencia, Pablo, está mi hermana, Isabela. Faltaban otras sobrinas más que no pudo venir. Quería algo muy íntimo, muy íntimo. Todo el mundo quería estar, pero no, 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 no. A mí cuando es íntimo que necesito que la gente esté relajada. Que sean las personas necesarias nomás. Y que esté mi verde, como verás, ahí. Rodeado de plantas estás. Guau, qué foto. Qué foto divina. Esta es Andrea da Silva, una de mis soberanas bellísimas también. Es brasilera. Qué piel tiene esa mujer, por favor. Qué piel, la parte tan fresca, tan buena onda. Flor, con su vestidazo bordado, con piedras, con plumas. Divina, divina. Me parece que todo ese glamour hay que traerlo un poco, hay que mostrarlo, que todo eso se puede. Hay que valorarlo. No, no, sí, se puede. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Porque la belleza y el glamour es parte de la vida. Aparte, esto es una mezcla de todo, digamos. Claro. Ahí está mi hermana también con un vestidazo rojo divino. Mi hermana Norma. La colo, la llaman acá. La colo Sanova. Somos todo un equipo de hermanos muy creativos. Me encanta, Edu, tenerte acá. La verdad que... Esta es mi piscina en otra imagen también acá. Hermosa. Digamos, un día espléndido. El nenito que ven con un anteojito que está al lado de Paul. Sí. Ese se llama Salvador, que es la personita más bella del mundo. Él desfila, él es modelo. A él le encanta todo el show. Le encanta. Él ya va... Él creo que va a ser mi descendiente de todo. Él va quedando. ¿Tu hijo adoptivo? Ponele. Ponele. Sin título. Sin título, pero es el que creo que está mamando toda la parte de show. Todo lo que es Sanova. Porque Sanova se va a convertir en un par de años en Sanova House History. Claro. Donde va a ser la casa... Donde la gente va a ir a esa casa a ver momentos divinos de fotos, de lugares, de anécdotas. Que son los que estás viviendo hoy vos. Exacto. Que forman parte de tu historia, ¿no? Exacto. Exacto. Qué lindo. Recién hablábamos de qué estás escribiendo, ¿no? Exacto. Si mirás para atrás. No hay mucho para escribir y mucho para contar. Esta foto está en mi mejor amiga, Nora Benítez, atrás, mi hermana y yo, digamos, en un camarín ahí del domo. Ese diseño es el que yo hice en el Chaco, el que recorrió el mundo, que lo hice hace 30 años más o menos. Y sigue siendo tan vigente y tan amado por la Fundación Orunday. Qué lindo. Pensar que... Me contabas recién fuera de micrófono. Esto es mi casa también. Llegaste a... A conocer. A los Oscar. La acompañaste a Flor. Sí, fue una anécdota hermosísima que la gente... Cuando puedo lo cuento, porque realmente a mí se me eriza la piel cada vez y lo cuento, porque ni yo pensé que Dios me quería llevar a Estados Unidos. Fue en el 2001. Y yo siempre tuve un sueño cuando estuve en Buenos Aires y decía, yo algún día voy a ir a los Oscars, pero no sabía cuándo. Pero te fuiste a los Oscars. Y me fui. Qué tremendo. Y me fui. Cuando está escrito y cuando va a suceder. Y me fui. Nada ni nadie lo puede tener. Y tengo una sola foto. ¿Una? Una sola foto. Le saqué todas a Flor, porque como yo estaba tan deslumbrado con Los Ángeles. Claro. Yo sacaba foto, pero no me sacaba a mí. ¿Viste qué? ¿Viste esas cosas tan locas? Sí, nos pasa esas locuras. Y en esa época era rollo. Claro, había que revelar. Estamos hablando del 2001, antes de que las torres. Sí, antes de que ocurra lo de las torres gemelas. Esto fue en marzo. Bien. Y nada, en un momento digo, voy a sacar una foto con vos, Flor. ¿Y te sacaste una foto con? A las 5 de la tarde, llena de limusina. Me muero. Y esas fotos yo las mire y no puedo creer que tengo una foto, pero es la mejor. De todas. Exacto. Y bueno, y con esto del rollo, a veces algunas fotos no salían. Y salían mal. Era tú una lotería, no podías corregir como ahora. Y salían mal. Ahora borrás y volvés a sacar. La editás, la iluminás. Somos productores. Todos somos productores. Todos somos productores de imagen. Exacto. Sí. Pero en esa época no. Entonces la busqué y la tengo. Y la tengo en un cuadro divino en mi casa que nada, que no puedo creer, digamos. Porque la verdad que nunca más pude ir a Estados Unidos. Nunca más pude. Nunca. Viste, la vida no me dio más oportunidad de ir. Después vino en septiembre la Torre Gemela. Ya había que entrar con visa. Ya era mucho más difícil. Porque hasta esa época entrabas con pasaportes. Sí, me acuerdo. Yo me fui con pasaportes, nada más. Wow. Y nada. Fue una cosa hermosa. La experiencia única. Tampoco pensaste que Flor te iba a invitar. No, porque encima yo la invité a ella. Se dio. No, yo la invité a ella. Yo la invité. Yo la invité. Ella se fue antes a Miami y le llegué yo. Le toqué el timbre por la Collins. Y le dije, estoy acá. Me muero. ¿A qué viniste? Le pregunté, ¿trajiste el vestido rojo? ¿Trajiste la estola? ¿La trajiste? Bueno, en dos horas nos vamos a Los Ángeles. Locura, Edu Sanoa. Me muero. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, y las mujeres, me imagino. Las mujeres que están en tu equipo de soberanas. Tú soberanas. No, mis soberanas son realmente de fierro todas. ¿Por qué le pusiste soberanas? Contame. Porque, en realidad, primero arrancamos con mujeres reales. Sí. Pero me parece que el tema mujeres reales es como que todo el mundo mujeres reales. Se replicó demasiado. Todo el mundo era mujeres reales. Claro. Es como que teníamos que buscar como un nombre distinto. Y con otra amiga. Comencé a ver en las boutiques los letreros que dicen mujeres reales. Claro. Es como que me cansó. Por los talles. Exacto. Y me cansó. Vos sabés que me cansó. Y dije yo, busquemos un nombre que sea fuerte. Y con un amigo, abogado, y... Encontraste un nombre de alto impacto. Y soberanas. Y quedó y ya marcó. Y me parece que cierra todo, mi amor. Soberanas como que cierra todo en una mujer. Todo. ¿Qué experiencia tuviste en esta última bienal? ¿Con qué te quedaste? A ver, ¿con qué me quedé? Sí. Primero con que pude realizar el desfile. Sí. Porque no es fácil después de cuatro años de una pandemia. Y la bienal no sería bienal sin un cierre deslumbrante con Edu Zanova y sus... Sus desfiles, sus diseños. Aparte, vos acordate que esta es mi sexta bienal. Yo arranqué en el 2010. Sí. Y esta ya es mi sexta bienal. Y la gente ya está esperando la moda del domingo cuando termina todo. Imagínate que termina el sábado. Entonces el domingo es para mí. Exacto. Es mío. Ya saben. Así ya saben que el domingo es el domo para el Edu. Me encanta. Entonces ya todo el mundo está esperando. De hecho ya estamos organizando para el 2024. Pero en realidad me quedaron cosas hermosas. De cada desfile me quedan cosas muy lindas, digamos. Sobre todo muy positivas. Para seguir creciendo. Bien. Para seguir creciendo. Bueno, la mujer de hoy es sumamente luchadora, sumamente conquistadora. Y el hecho de hablar de igualdad nos catapulta en un lugar donde nosotras no tenemos impedimentos para llegar a lugares donde antes eran exclusivamente de hombres. La mujer de hoy se valora más. La mujer de hoy se acepta. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte la mujer está muy empoderada hace un par de años. Y creo que por eso también Soberana es como que estaba muy descuidada la mujer. Entonces buscamos mujeres normales, reales, para ese día luquearlas, para que sean felices, para elevar su ego, para que estén bellas. ¿Vamos a ver lo que fue llanto? Cuando todas las pruebas de la Soberana fue llanto. Nunca nos pasó. Se emocionaban todo el tiempo. Cuando veían sus vestidos, cómo iba el proceso. Porque es fuerte que te hagan un vestido para un desfile. Cuando vos tenés miles de quilombos tenés que desfilar. ¿Cómo mezclás y cómo me echás eso? No, es mucho. Es mucho. Con los problemas de todos los días, encima tenés que hacerte la linda un día. Bueno, entonces yo le decía, pero es un día. Pagaría para hacer un backstage. ¿Entendés? Es un día. Sí, tal cual. Es un día. Un día donde te mimamos, donde te maquillan, donde te peinan, donde te juntás con amiga, con colega, donde te sentís pampita, donde te sentís entronizada. Te peinan, te maquillan. Y me parece que eso para la mujer es fundamental. Por eso me siguen mucho las mujeres. Por eso tengo muy buena onda con las mujeres. Porque entienden el mensaje. Porque acá no se trata de quién es más, quién es menos. No. No. ¿Entendés? Cada una es diferente. Acá significa que la mujer, hay que valorizarla, digamos. ¿Entendés? Hay que elevarla. La mujer chaqueña me parece que hay que mostrar. Yo ya me cansé de mostrar curvas y qué sé yo. Entonces, no. Ahora es mujer real. La mujer con curva. No importa la edad. Ahora ya no es 90, 60, 90 rubios, ojos claros. No, no, no. Ahora no, no, no. Hay curvas, hay caderas. Hay que mostrar todo. Hay carne. Hay carne. O sea, no importa nada. Metros de tela. Hay metros de tela. Se compra. Buenísimo. Todo se compra. Todo se puede, digamos. Todo se puede. Ya basta esa cosa. No, que si no sos linda, flaquita. No. Eso ya está. Ya pasó. Ya pasó. Cambiaron los castings, Edu. Ya no. Cambió todo. Cambiaron los castings. La mentalidad de los productores. Cambió todo, digamos, ¿entendés? Entonces la mujer empoderada me parece que tiene eso. Imagínate yo juntar 25, 30 mujeres en una pasarela. Después otra. Encima este año ya tengo las nuevas soberanas. Aparte no sos estructurado con las edades. No, para nada. ¿No tenés problema con las edades? No, cero. Hay mujeres que piensan que porque ya pasaron los 40 y pico, no pueden ciertas cosas. Aparte es muy loco. Hasta ahora me siguen mandando mensajes. ¿Y yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo voy a ser tu soberana? ¿Cuándo voy a ser yo? Encima yo las escaneo en el Face, las busco y la voy diciendo. Esta me gusta. Te tomás el trabajo. Le mando mensaje, al rato me contesta y me dice, sí, quiero. Me gusta. Quiero foto. Quiero. Quiero. ¿Nunca te dijeron que no? Algunas sí, porque en realidad por ahí no entiendo. Las amigas le dicen, por ejemplo, ay, pero vos ya, viste que es muy típico. Vos ya estás vieja, vos. ¿No? Qué fuerte. Y no, pero es así porque vivimos como una sociedad donde está todo muy marcado. A tantos puede llegar la envidia de una mujer hacia otra para decirle ya estás grande para eso. Sí, o las hijas se lo dicen. Mamá, ¿qué estás haciendo ahí arriba? No te hagas la ridícula. No, pasa que ellas quieren estar arriba. Imagino. Imagínate yo tengo mamás que están desfilando y las hijas están en la butaca mirando. Imagínate qué loco. Es fuerte. Es fuerte lo que hago. Si generás un choque emocional, muy fuerte. Es verdad. Claro, la gente me lo dice. Me dice, vos es una locura lo que haces. Me encanta tu locura. ¿Me entendés o no? Sí. Y le digo, bienvenida locura y bienvenida a que se sumen todas las que quieren estar de mi lado, que vengan. Totalmente. Vengamos y hagamos algo lindo. Vengan. ¿Entendés o no? Porque me parece que eso es lo bueno. Qué lindo, ¿no? Porque se pregone la humildad. Y me parece que... Y que todas pueden. Que se mezcle todo y entre todas hagamos algo lindo y que perdure y que quede, ¿entendés o no? El prestigio. Esa cosa que no es fácil. No. Es una palabra que no cualquiera la puede tener. Exacto. Que está como muy lejos. Está muy lejano. Pero hay que buscarla. Y hay que buscarla y saber más o menos el camino por dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Pero vamos bien. Yo creo que vamos bien. ¿Considerás que llegaste donde vos querías llegar? Siempre falta. Siempre falta. Sí, siempre falta. No, 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 no. Es que... Ah, ya está. No, 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 no. Siempre falta. Pero vamos bien. Estoy en el lugar donde quiero estar y con la gente que quiero estar. Buenísimo. Una vez que me aburra, me voy a vivir a Tulum, a México. Me morí. Que amo. Vamos a Tulum. Vamos a Tulum. Vamos. Amo México. Amo México. Sí. De hecho, cuando voy, no quieren que vuelva. No tenés foto con los sombreros, ¿eh? No, te traje soberanas nomás. Bueno. Pero amo Tulum cuando voy, no quieren que vuelva. Quieren que largue una línea en México. De hecho, tengo pensado en algún momento de mi vida. Me imagino. Ya te veo vistiendo mexicana. Y si me radico, me radico en Tulum o en Playa del Carmen. Excelente energía ahí en ese lugar. Tipo, me van y me buscan. Sanó va hasta ahí. Sí. Ese es tu lugar en el mundo. Exacto. Qué bueno. Y la Virgen de Guadalupe que me... Te llena. Me llena el alma. De mucha energía. Sí, porque cuando fui tuve mucho miedo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque si bien el país es bello. Sí, muy lindo. Muy bello energéticamente. La gente es muy linda. No, energéticamente. Sí, entendí. Hay una energía extra. Hay una energía extra. Es un país violento. Sí. Lo sé. Muy violento. Entonces yo necesitaba una protección. ¿Viste? Cuando yo me levanté un día y dije, necesito que en este bello lugar alguien me proteja. ¿Entendés o no? Porque yo no puedo estar así. Yo necesito disfrutar cada centímetro de México. Cada centímetro de México. Te lo recorres de punta a punta. Exacto. Y lo hice. Y era la Virgen de Guadalupe. Así que me fui después, porque yo siempre me voy un mes o tres meses, y me fui a verla a Ciudad de México a ella. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. Estuve con la capilla de ella, en lo que es ese lugar donde está ella. Majestuoso. Mágico. Y cuando estuve con ella y sentí que era ella la persona que me tenía que cuidar. Y ella es la que me cuida, así que la compré. En 60 centímetros así de alta, bendecida. ¿La tenés en tu estudio? La tengo en mi casa. Y la gente sabe. Y cuando viene, baila, toca. ¡Qué lindo! Porque esa vino de México para mí. Es mía. No sé. ¿Te quedó claro? Es mía. Ella sabe que es mía. Qué lindo. La verdad que llena de mucha energía, Edu. Esta charla podría durar mucho tiempo. Pero esto es radio y es televisión. Exacto. Y la próxima te cuento, por ejemplo, cuando fui a la casa de Vicente Fernández. Que vos dirás, ¿quién es Vicente? Vos seguramente sabés. Músico, por supuesto. Soy locutora de 20 años. Bueno, para la gente que no sabe que es el padre de Alejandro. Y Alejandro Fernández, que canta unos boleros tremendo. Bueno, estuve en su rancho en Guadalajara. ¡Wow! ¿Qué veces? Ese es un tema aparte. Te sacaste muchas fotos, me imagino. Con él. ¡Qué lindo! En vida. Y cuando me dijo... Me quedó una frase, murió el año pasado, o este año, murió el año pasado. El año pasado fue. El año pasado, que en una fiesta me avisan y me cayó mucha lágrima porque yo estuve con él. Claro, lo conociste. Exacto. Y él dijo, disfrútenme ahora. En un par de años, esta casa va a haber monumentos míos. Yo ya no voy a estar. ¡Qué fuerte! ¡Qué gran lección nos deja esa frase! Una verdadera estrella mexicana. Una verdadera estrella mexicana que te hace entrar a su rancho. ¡Hello! No hay muchos así. ¡No existen! Mi amor, Sandro la hacía a sus nenas del... ¿Cómo se llama? De la vereda la saludaba. Del balcón. Del balcón. No se le cayó un pañuelo. No, por eso yo le decía, esta es una verdadera estrella. Sí. Esta, Vicente Fernández, fue una verdadera estrella. Se comunicaba con su gente. No te cobraba un peso y te hacía recorrer todo su rancho y nos cantó tres temas. ¡Wow! Habló con nosotros. Yo, no, es algo que... Saliste del cuerpo. No, no, no. Imagino. Qué lindas experiencias, ¿no? Te nutriste para traer todo esto al Chaco. Me fui a México a buscar lo mejor. La próxima me queda ir a Monterrey, sí o sí. No, pero andate a Monterrey. Me voy a Monterrey. Vas a traer una experiencia extra. No, 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 no. Voy a ir y aparte quiero conocer la casa de la Trevi. Yo tengo una amiga que vive en Monterrey. Y aparte quiero conocer toda la parte norte ya pegado tipo a... Y que te cante el pelo suelto. Exacto. Me muero. Y aparte quiero ir toda Baja California, todo lo que es la parte de ahí en el norte. Sí. Pero voy a ir, voy a ir. La gente tiene mucho miedo, pero ya no. Ya no, ya no tengo más miedo. No, no, no. Tienes que tener mucha confianza en Dios. No, ya está. Y viajar. Sí tengo mi protectora. Por supuesto. Tienes que viajar, tienes que viajar, tienes que nutrirte de experiencias lindas. Y traerlas. Porque eso es lo que sale de vos y nos contagia a todos. Exacto. Aparte, viste, México es muy energético. Sí, muy lindo. Mucha energía. Pero bueno, es eso. Bueno, gracias por todo este plus. Para mí es un tesoro. La verdad que valoro mucho tu tiempo. No, no, también el tuyo, digamos. Que hayas venido hasta la radio. Se dio, se dio esta charla linda. Sí, porque yo quería en vivo. Por teléfono no es igual. No, no, no. Pero está bueno. Escucharte, mirarte, que nos comparta tantas fotos lindas. Exacto. Y vos te imaginarás cuando salga el video, lo vamos a compartir y vos les podés compartir a todas las chicas que desfilaron. También, sí. Que miren, que se miren. La idea es verse y decir... Que hubo una segunda pasarela virtual. No, y aparte es que se puede. Siempre se puede. Claro que se puede. Se puede. Esto cuesta mucho, sí. Yo no dormí muchas noches. ¿Cuánto trabajo te llevo? Son casi cuatro meses donde ta, 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 ta. Pero ese es el resultado. Ese es el resultado, ¿entendés? Y vamos por más. Eso no es nada para mí. Eso para mí no es nada. Vamos por más. Gracias, Edu. Gracias a vos. Me encantó tenerte. Y bueno, la audiencia sé que también. Seguramente. Ya seguiremos charlando. La primera de muchos encuentros. Seguramente. Gracias por todo. Gracias a todos. Un encanto. Un encanto tenerlo, Edu Sanova. Escuchamos música. A él le gusta. María Becerra o Luis Fonsi. ¿Qué preparaste? María Becerra, lo vamos a despedirnos. Despedir con música. Dale, ponemos la música que te gusta para despedirte. Dale, a ver, ¿vamos? ¿Vamos? Bueno, faltan siete minutos para las once de la mañana para que se cumpla lo que hemos planificado. Acompañarte este viernes de nueve a once. Estuvimos hablando con Edu Sanova acerca de las reinas, los diseños, mucho color, mucho brillo. Bueno, a quien tenemos ahora en línea es Alejandro Capitanich, presidente de la Sociedad Yugoslava de Presidencia Roquesas Peña. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días para vos y todo, Tobí. Bueno, la verdad que un placer poder hablar con vos después de tremenda actividad que tuvieron allí en la Sociedad Yugoslava de Presidencia Roquesas Peña, ¿no? Sí, la verdad, una jornada muy agradable, muy linda, muy emocionante para nosotros. Tuvimos la oportunidad de elegir nuestras nuevas soberanas. Y, bueno, una jornada muy cálida, con amigos, con socios, con gente de toda la vida, ¿no? Gente que nos acompaña siempre. Bien, tuvieron una elección de la reina bastante, por así decirlo, compleja, ¿no? Ya que todas las chicas eran muy lindas. Sí, es algo que suele suceder, suele suceder, digamos, de que la tarea del jurado no es fácil. Realmente las chicas, las candidatas eran todas muy lindas y a veces, bueno, se transforma en una tarea tan no grata, ¿no? Porque me imagino el lugar del jurado, ¿no? Es puesta a decidir realmente quién sería la... a quién le ponemos la corona, digamos. Qué claro. Claro, fue muy participativa la jornada. Muchísimas mujeres, yo estuve presente, de hecho. Estamos viendo la foto, Alejandro, te cuento que esto es radio y televisión. Mientras vos estás saliendo al aire, están saliendo todas las fotos de las participantes, de las mesas, de las chicas que estuvieron presentes, de las familias. Porque la verdad que todas las familias estuvieron acompañando a sus participantes, ¿no? Sí, realmente hubo doscientas y piquitos de personas. Muy grato para nosotros, como decís, muchas mujeres. Mucha familia. Mucha familia que es realmente el público que nosotros nos acompaña, que nosotros tenemos, que nosotros pretendemos también. Esto es algo que lo hacemos por amor, algo por nuestras costumbres, nuestras raíces. Y realmente nuestro lema es unión y fraternidad. Y bueno, eso significa que el público de familia es realmente agradable para nosotros. Bien, como presidente de la Sociedad Yugoslava, ¿cuál es tu objetivo que estás promoviendo entre los jóvenes? Porque veo que los jóvenes están todos muy entusiasmados y se vio un gran marco de jóvenes participando de esta elección. No solo en lo artístico, musical, sino en todos, en todos los ámbitos. Sí, realmente los jóvenes están participando muchos, es lo que nosotros realmente promovemos. Yo como presidente apunto a los jóvenes, siempre digo que nosotros cumplimos un ciclo y tenemos que estar preparada gente para que siga el ciclo que uno empezó, ¿no? Claro. Entonces, le da mucha importancia a los chicos, ellos están trabajando mucho con el tema del ballet. El ballet cada vez, gracias a Dios, tiene más participantes. En todo tipo de actividades, ¿no? No te olvides que eso es una situación sin fines de lucro, o sea que todo lo que se hace ahí, todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón, poniendo un granito de arena cada uno. Y los jóvenes participan mucho. Más allá del ballet y las actividades en las cuales nos tenemos que presentar, que está presentando a la colectividad en la ciudad. Ellos también, así como dije este día, bailan, están vestidos con los trajes típicos, bailando el ballet y al ratito vas a ver con delantales, haciendo alfajores, preparando locos, pollo, haciendo todo lo que haya que hacer. Sabés que me gustó, sabés que me gustó que en todas las mesas quienes estaban todo el tiempo sirviendo, acompañando, es que sé yo, desde el té, el café y todas las cosas ricas que se pudieron compartir, eran todos jóvenes. Todos jóvenes, todos jóvenes, todos chicos de entre 14 años a 20 años, todos chicos realmente muy jóvenes, chicos que están entusiasmados, chicos que nos vimos todos en conjunto, nos vimos muy golpeados por la pandemia, estuvimos dos años prácticamente sin actividades. Entonces, eso trajo otras consecuencias, ¿no?, deterioro del edificio, de estar en el ballet, porque cuando uno no tiene actividad continua, a veces que las cosas se van perdiendo. Es verdad. Hoy, hoy, los chicos les retomaron todo eso realmente con mucho entusiasmo, se juntaron, fueron ellos a hablar con chicos que habían dejado el ballet, con chicos que habían dejado participar, por todas las circunstancias que vivimos en el país que nadie es ajeno, ¿no? Claro. Realmente han convocado nuevamente a muchos chicos, incluso chicos nuevos, y bueno, la tarea nuestra, de los un poquito más grandes, es mantenerlos siempre incentivados, ¿no? Claro, entusiasmados y prestos a crecer, ¿no?, y fortalecer, más que nada, la cultura que pregonan. Exactamente. Bueno, Ale, yo sé que se viene un fin de movidos, yo sé que tenés muchas actividades, inclusive en este momento, se viene sabiendo que el mes del niño es todo agosto, y entre tantas actividades ustedes están planificando una fiesta del niño, ¿no?, en Presidencia Roquesas Peña. Sí, realmente estamos, justamente como decía, en este momento estoy en una actividad, y si para el día domingo tenemos ya planificado y armado, y si Dios quiere va a salir todo espectacular, es estar el día del niño en lo que es la experiencia, ¿no? Buenísimo. Bueno, tenemos programado, estimado, una influencia de 1.500 chicos, para lo cual hay que hacer una tarea importante, ¿no?, o sea que es el partido, el partido que dice que es el administrador de esto, nos estamos preparando para poder asistir nuevamente a toda esa cantidad de chicos y a nadie que quede sin una taza de chocolate, sin una bolsita de bolsita y sin un pan de leche al menos este día, ¿no? Buenísimo. Más allá de todos los festejos. Realmente quiero aprovechar para agradecer la colaboración de la gente de la ciudad, de comerciantes, de un montón de gente que ha colaborado con chupestines, caramelo, pan de leche, etc. Castillos, incluso, que nos han colaborado, nos han donado para este día, para que los chicos puedan pasar un día agradable, ¿no? Bueno, los voy a visitar y voy a compartir algunos vivos con ustedes. Lo importante de esto es hacerles jugar, estar presente y, bueno, motivarlos, motivarlos por encima de todas las cosas. Totalmente. Esperamos a vos, así como fuiste invitada especial en nuestra colectividad, también soy invitada especial acá. Vas a estar en una de nuestras postas, porque vamos a armar diferentes postas para poder organizarnos para el interés de los chicos. Así que vos vas a ser una de las que vas a estar recibiendo el chocolate junto a la colectividad. Me vas a hacer trabajar, pero ¿sabes qué? Me encanta. Totalmente. Me encanta. Por eso nos llevamos bien y somos buenos amigos, porque me encanta laburar. Así que vamos a hacerle jugar a los chicos. Y de paso nos acordamos, ¿viste? Cuando éramos niños, no tenemos que perder nunca ese espíritu de niños, aún siendo grandes. Totalmente, totalmente. Todos tenemos un niño adentro. Y bueno, la verdad que yo sé tu trabajo, sé nosotros, tanto vos como yo, tenemos nuestras vidas privadas, vivimos en nuestras vidas privadas. Exacto. Y realmente a veces uno hace un análisis, ¿no? Que nos calificamos tiempos a la familia, etcétera, para poder tratar de colaborar con lo que sea, todo tipo de eventos que sea el tiempo para la comunidad. Totalmente, Ale. Y espero que te hagas un lugarcito en tu agenda y un día de estos, no sé, un lunes cualquiera, un viernes de estos, te vengas acá a la radio en vivo y puedas contarnos más acerca de todo lo que estás haciendo. Es algo que está pendiente, pero que en un futuro no muy lejano lo vamos a hacer. Te prometo que en cualquier momento estoy por ahí, un lunes, un viernes, como decís, y podamos tener los martes primero y tener la buena idea. Totalmente, te lo voy a recordar siempre, así que dale, te mando un fuerte abrazo, buen fin de, y nos vemos en la fiesta del niño. Bueno, un abrazo fuerte para vos, para todo tu equipo y para toda la vivienda. Dale, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Bueno, cerrando el programa con Alejandro Capitanich ahí a la cabeza de la Sociedad Yugoslava, trabajando a full con los jóvenes, promoviendo el fortalecimiento de la cultura, de que no se pierde el idioma, la música, las costumbres y el amor por el terruño, porque es lo más importante. Nosotros vamos a volver a encontrarnos, si Dios lo permite, el lunes. Hoy fue bastante agitado el programa, bastante power tuvo el programa. Ahora nosotras, que comenzó con Nati Mancilla, siguió con Edu Zanova, con Jaime Cristaldo, quedó pendiente Lorena Palacios, Analia Pira, quedó pendiente un montón. Gloria Vargas, desde Villa Ángela, que tiene un grupo activo que trabaja a full promoviendo salud en los jóvenes y contra el consumo problemático, trabajando con las familias, haciendo charlas. La verdad que el lunes vamos a tener seguramente la agenda completa aquí en la radio. Gracias a todos los que escucharon 90.3 Radio Resistencia y www.losprotagonistastv.com.ar. Los invito a quedarse, porque se viene el programa con Ricardo Marimón, el doctor Ricardo Marimón que está conduciendo el programa de las energías y, por supuesto, el doctor Javier Ojeda. Bueno, Atilio Velásquez, seguramente va a estar por acá también. Es un equipazo, escuchen porque es un súper programa, a mí me encanta, siempre los escucho. Gracias Omar López, me encantó, estuviste en la técnica, en la foto, en todo, estuviste en todo. Mi nombre es Verónica Quirós y a todos ustedes, buen fin, de los quiero un montón, los espero el lunes.